Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero agradecerles muchas gracias a todas por estar aquí el día de hoy viendo este video conmigo. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con esta serie de videos que nadie quiere hacer y vamos a hablar de la depuración de maquillaje. Y es que a quien le gusta deshacerse del maquillaje que algún día compró con tanto cariño y con tanta emoción de probar. Siento que estos son de los videos como más tristes, pero también de los más productivos. Más tristes porque te despides de aquellas cosas que, como les dije, en algún momento las compraste con mucho cariño, con mucha ilusión, pero al mismo tiempo son muy productivos porque también te permiten ver de manera real cuáles son aquellas cosas que no estás utilizando o que tienes ahí guardadas y que realmente no te gustaron. Entonces, pues sí, vamos a hablar de productos de cejas y espero que también nos alcance o nos dé tiempo de hablar un poco de delineadores y por qué no también en la parte de sombra, sombras en crema y correctores. No sé hasta dónde nos dé tiempo de avanzar, pero por eso vamos a comenzar mejor y espero que les guste. Aquí ya saqué mis tarjetitas de las marcas que tengo algunas cosas de maquillaje. También tengo esta de Huda Beauty. Esta está bellísima, díganme que no. Y aquí tengo la otra, la de Dessert 2. Y voy a abrir este cajoncito que es donde tengo todos mis productos de ceja. Tengo básicamente varios productos de ceja y delineadores. Tengo este delineador de... voy a empezar con productos de ceja. Bueno, tengo este delineador en gel que es de la marca de Gobi Brown. Este sinceramente no lo he usado, pero este lo compré recién, así que antes de la boda, por eso lo voy a conservar. También tengo esta pomada de la marca de Anastasia Beverly Heels. Probablemente este ahora sí ya sea mi tono, entonces este voy a ver si ya lo puedo utilizar. También tengo estas pomadas de la marca de Clean Color. Yo tenía antes cinco pomadas de estas, pero unas se me secaron y realmente creo que estas también se van a empezar a secar, no puede ser. Entonces yo creo que estas sí las voy a sacar antes de que se me vayan a secar. Las voy a sacar. Y tengo también esta de la marca de Cara Beauty, que esta está ya seca, de hecho. Ustedes no están para saberlo, pero ya está bastante seca. Entonces esta pomada la voy a tirar. No la voy a regalar porque está ya está seca. También tengo esta de Prolux. Esta es Canova, ya no la utilicé, pero me gusta mucho. Tengo este otro delineador negro de la marca Maybelline. De Maybelline, es que, bueno, más bien hablando de delineadores en gel, no los he utilizado lo suficiente. Esta pomada de Tarte ya casi me la voy a acabar. Me voy a esforzar por terminármela porque es buenísima. Si de repente se les antoja algo de marca, de alta gama, tienen que comprar esta pomada. Les va a durar años y nunca se les va a secar, se los prometo. Tengo luego este, que es de la marca de Abon, de la línea Marc. Solo lo utilicé una vez, la vez que hice el video de maquillaje con productos de Abon. Así que este lo voy a sacar para que alguien más lo pueda utilizar. Tengo esta pomada de la marca de Benefit, que es la Cabrao. Esta no tiene mucho tiempo que la compré. Y no sé, esta podría sacarla realmente. Si está seca, la voy a tirar. Si no, no lo sé. No, no está seca. Le voy a dar una oportunidad para ver si la puedo utilizar un poco más. Y esta pomada de L'Oréal Paris, la compré hace un año exactamente. Y no la he utilizado porque no es mi tono de cabello. Bueno, para la ceja, en el tono de cabello que tengo ahorita. Tengo también esta sombra de la marca de Bisú, que esta es buena. Esta sí la voy a conservar. Y bueno, ahora voy a pasar con estos cajoncitos de acá. Los voy a hacer para enfrente. Y voy a terminar primero con los productos de ceja, si les parece bien. Tengo el Brow Precise de la marca de Maybelline, que me gusta muchísimo. Este sí se va a quedar. Al igual que este gel de Mary Kay también se va a quedar. Y este de L'Oréal también se va a quedar. Tengo este de City Color, que la verdad es que no siento que haga la gran cosa por mi ceja. Entonces este lo voy a sacar. Tengo también este que es un primer para ceja. Lo usé una vez, la vez que no le entendí muy bien a esta onda, así que este mejor lo voy a sacar. Y tengo dos geles de la marca de Arabella. En el tono café están los dos. No sé qué hacer con esto porque a pesar de que es un producto que me gusta, ya no compro Arabella ahorita. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a quedar uno y el otro que se vaya a mejor vida y a mejores manos. Por acá tengo una mini, mini, mini muestra del Go Proof Brow Pencil de Benefit en el tono número 6. Que está aquí y que yo creo que ni lo voy a usar realmente. Tengo aquí un Go Proof Brow Pencil. Este es en el tono 3. Este ya me quedó un poquito mejor. Pero para ser sinceras, este producto no me gusta. Este no me gusta. Lo más mal es que se va a ir. Y bueno, creo que con productos de cejas eso sería todo. Ahora me voy a ir con esta parte acá que son puros delineadores. Pues voy a comenzar con este de Javive. Este lo voy a sacar. Ya vámonos. También voy a sacar este que es el Javive que es en vino. De los de NYX me voy a quedar con el amarillo y voy a desechar el morado. También tengo este que es el Master Duo de Maybelline. Ya no sirve. Ya me lo terminé. Entonces ya tiene mucho tiempo también aquí. Luego está este de Jafra. Este todavía sirve. Pero no sé si lo voy a conservar. Bueno, este se va a quedar como veremos. Por acá tengo otro delineador de la marca de Prosa que también lo voy a sacar. Por acá tengo este delineador de la marca de NYX. Ok, dejo el de NYX y saco el de Jafra. Por aquí tengo este de gel Javive que la vez que me gustaba muchísimo. Este lo voy a conservar. ¿Ven la diferencia? Nada que ver, ¿no? Tengo aquí este que esta es una sombra en crema de abón. Esta la voy a conservar. También tengo este delineador de NYX que es en rojo. Este también lo voy a conservar. Y por último tengo este que es de Extra Lasting de Abón. Este era muy bueno realmente. Vamos a ver qué tal sigue ahorita. Este ya lo voy a sacar. Tengo este que es de la marca Rominique. A veces me gusta mucho hacerme delineados negros y encima estos como color cremita. Este lo voy a conservar. Luego sigue este que sepa Dios de qué marca es, pero lo había comprado porque fue el primer delineador que compré en la secundaria que utilicé. Pero realmente el pincel es muy grueso, así que lo voy a sacar. Nunca lo utilicé. Por otra parte tengo este que también es de la marca Rominique. Estos delineadores de Rominique son muy buenos. Por otra parte aquí tengo uno de la marca Arabella que es Carbon Black y no lo sé. Este puede ser que me lo quede. Aquí está otro de Rominique de los nuevos de los que sí me gustan. Por acá tengo este que es de Fairy Deluxe que se llama Infinity Line. ¿Cómo ven la pigmentación? ¿Ya vieron? Va como que perdiendo pigmentación. Conforme haces el trazo. Así que lo voy a sacar. Tengo también este de la marca Heiko Organics. También me gustaba mucho. Vean. Y vamos a ver cómo hace el trazo. Por último tengo este de la marca Rominique también que me costó $15 pesos. Vease ahí. Y este me lo voy a quedar, pero solo le vamos a hacer el swatch. Vean. Este es de glitter. Este me gusta mucho. Y este va aquí. Entonces ahora sí voy a pasar estos para acá. Y ya todos caben en una en lugar de dos. Bueno, voy a comenzar con este delineador de la marca de Abon. Pues sí, es un negro considerable. Puede ser que me lo quede. Además este me gusta mucho esta parte porque esta sirve para difuminar lo que pongas con el delineador. También tengo este de Bisú que es un eyeliner waterproof y es retráctil. Fíjense que en negros ahí se va mucho el de Abon con el de Bisú. ¿Ya vieron? Realmente son como lo mismo, ¿no? Tengo este lip liner de Queja vive en el tono Rose. Este lo utilicé apenas esta semana y me gustó mucho el tono. Este me lo voy a quedar. De hecho, en cuanto a delineadores de labios, tengo muy poquitos. Ahorita van a ver. Miren, este es otro. Este lo utilizaba mucho en la normal. Este es el tono Natural Beige de la marca Italia y también les voy a enseñar el swatch. Es un tono Ultra Nude. Era cuando estaban en serio los Nude Nude. Bueno, tengo este pincel, este delineador en plumón más bien de la marca de Bisú que lo voy a guardar. También este que es el Master Percise de Maybelline que también lo voy a conservar. Este formato de delineadores se han vuelto de mis favoritos, la verdad. Aquí tengo otro de Bisú. Este de Abon no estoy muy segura porque no me hace el trazo tan delgado como estos y tampoco la pigmentación es así como mucha. Este lo voy a sacar. Tengo también este otro de Abon que es un lip liner y es en el tono rojo vivo. Me gusta. Este me lo voy a quedar. Tengo este que es un lip liner waterproof y este es en el tono caramelo. Les voy a hacer el swatch aquí. Me gusta. Este me lo voy a quedar. Tengo este que está nuevo y ni siquiera lo voy a abrir. Es un delineador para ojos y labios. Este no me lo voy a quedar. De la misma manera tengo uno de estos delineadores de NYX que es negro. Te pigmenta muy bien. Este sí me lo voy a quedar. Y tengo otro delineador de Bisú. Tengo este otro que es otro waterproof liner de los retráctiles. Este no lo voy a swatchar. De eso me lo voy a quedar. Y por último tengo otro delineador de Abon. ¿Qué pasó? Compré varios y tampoco me lo voy a quedar. Y tengo un último lip liner de Abon, pero este ya se me va. De Bisú, perdón. Este es el tono frambuesa y es de mis favoritos, pero se rompió. Qué triste. Yo creo que este tampoco me lo voy a quedar, pero sí voy a comprar otro en cuanto pueda. Y tengo este de Bobbi Brown, que este es la brochita del delineador en gel. Entonces aquí voy a poner, con los que son para labios, aquí dejé los delineadores como lápiz retráctiles. A este le voy a sacar punta para que quepa. Le quise sacar punta y la verdad es que se me ve súper corriente la punta. Eso me hizo molestar muchísimo y por esa razón lo voy a sacar. Y bueno, chicas, pues así es como quedaría mi cajón de los productos de cejas y delineadores, ahora que ya hice como esta depuración. Este tiene puros correctores. Este cajón sí me duele porque la verdad es que los correctores me gustan mucho. Bueno, estos no son correctores. Por aquí tengo los de Adara París, que sinceramente no me han gustado. El acabado se me hace de alguna manera como corrientito, como que no queda muy fino. Hay muchos otros de menor costa que me gustan más. Entonces los voy a sacar. Tengo estos de Benefit. Este, el Boing Ink, es el que estoy utilizando ahorita a diario. Me deja un acabado muy bonito. Me gusta mucho como me deja el acabado. Y también tengo este que es el Boing Ink, el acabado en Airbrush. Este no me gusta tanto porque siento que es para un tipo de piel más como seca. Pero de todas maneras me lo voy a quedar. Y bueno, siguen estos de aquí, que son los que tengo como en formato de tarrito. Tengo este de Lour, que es el Almond y que ya lo tengo bastante, bastante usado. Pero aquí tengo el Yellow también. Ahorita checando el aroma del Almond. La verdad es que huele un poco rancio. Sí, no sé si sea por los pinceles con los que lo usé. Pero mejor lo voy a desechar y me voy a quedar con este que está nuevo. Entonces estos nuevos me los voy a quedar. Y tengo estas dos pre-bases que no las he usado porque apenas me estoy terminando las otras. También tengo este de MAC que también me gusta muchísimo. Entonces estos los voy a poner de este lado. Tengo estas paletas de Infalible de L'Oreal Paris. Que tampoco las estoy usando mucho, pero no tiene tanto que las compré. Entonces las voy a conservar. Bueno, aquí tengo estos Concealers de Maybelline, que son los Fit Me. Me gustan muchísimo. Tengo estos de Natura. Tengo este de Avon. Este creo que lo voy a sacar. Ya tiene mucho que no lo uso. Pero estos sí los uso bastante. Tengo este otro que es el Instant Age Rewind. No sé, como que le hicieron tanta fiesta que ya como que se me murió el amor por él. Tengo este de Bisú. Y sinceramente este tampoco me gustó. Es algo muy similar al de Adara. No sé si me lo voy a quedar. También tengo este que es el Boy Ink, pero este es el hidratante. Y en definitiva este no es el tipo de De correctores que yo necesito Porque no tengo receta la ojera. Y también tengo este que es el Painterly de MAC. Que es una sombrita. Que también queda muy bien como pre-base. Entonces esta también me la voy a quedar. Ahora no sé, la verdad es que los correctores sí me gustan muchísimo. Tengo mis tres correctores De Tarte. Que estos pues no hay ni que preguntar. Tengo esta pre-base de Essence que ya se me terminó. Ya se me terminó. Vean, no sé si se alcancé a ver. Pero ya está súper terminada. Esta también la tengo que sacar. Y bueno, también tengo esas cositas. Ya las uso. El corrector de Essence y el de Revolution. También los uso. Tengo este de Pink Up. Que aunque no lo uso tan seguido, sí lo he llegado a utilizar. Este de NYX no lo he probado. Lo tengo que poner a prueba en un video. Aquí voy a poner este que es el Brightening, el iluminador. Estos concealers de L.A. Yo los voy a conservar, pero el de Navi lo voy a sacar. Y listo. Este fue mucho más fácil. ¿Ya vieron? Si saqué alguno, saqué 1, 2, 3, 4, 6 correctores. Y vámonos al último cajoncito. Que es este de aquí. En este cajón, ¿qué les puedo decir? No quiero sacar tanto porque la verdad no tiene mucho tiempo que metí cosas aquí. Entonces, por ejemplo, todas estas de Colourpop me acaban de llevar el mes pasado. Entonces esto, por ejemplo, no lo voy a sacar. Bueno, tengo estas sombras que son de la marca de Bisú. Les voy a hacer realista. No uso estas sombras, pero quiero la colección completa. Entonces, esa es la situación por la cual no las voy a sacar. Mi propósito es que un día que tenga dinero, me voy a comprar toda la colección completa de las sombras de Bisú individuales. Este de Quejel Javiveno. Es una sombra muy bonita, no lo voy a negar. Pero no la uso. Esta la voy a sacar. También tengo estos dos glitters de Beauty Creations. No los uso, pero me gusta un montón cómo se ve el empaquecito. Entonces este lo voy a conservar. Como ya les dije, nada de aquí lo voy a agarrar. No les hice video de las compras de Colourpop porque no es una marca que me pidan mucho en el canal. Entonces deduja que no iba a ser un video muy visto. Esto lo voy a dejar. Creo que por esta ocasión los glitters de la marca de Bisú los voy a sacar. La verdad tengo ya mucho tiempo con ellos. Y me prometí a mí misma cómo hacerlos en una sombra prensada. Nunca lo hice, así que mejor de una vez los voy a sacar porque sinceramente creo que si no lo hice ya en años que los tuve no lo voy a hacer. Y bueno, a lo mejor estos podrían... No, estos que se quedan aquí. Estos se van a quedar solos. Tengo esta prebase que la uso mucho. Esta también la uso. Este ya se me terminó. ¿Qué haces aquí, Mac? Este ya se acabó. Y este también tengo el de Incredible Delure. Que la verdad es que esta base es malísima. O sea, en el caso mío, mi párpado es graso. Entonces esto no me aguanta nada a las sombras. Me hace pliegues muy rápido. Es por eso que lo voy a sacar. Pero quizás si tu piel es normal a seca, posiblemente te pueda funcionar. Y este primer de Prolux también no está mal. Esta sombra de Jafra la voy a pasar por acá. Y voy con lo último. Tengo este quad de City Color. No huelen mal, pero ya tienen mucho tiempo conmigo. De hecho, este, si se pueden dar cuenta, casi lo terminé. Luce mucho tiempo, pero antes. Siento que ya no es momento de tenerlo aquí. Este no lo voy a tirar, pero lo voy a sacar para utilizarlo estos días y terminármelo. Lo más pronto posible. Porque la verdad es que sí le tengo un cariño especial a este quad. Recuerdo con tanto amor lo compré. Y tengo también las sombras de Stila. Todo lo demás son cosas que no voy a tirar. Porque son de Bisú. Estas también quiero todo completo. Estos que son el trío de Milani. Esta de Bobbi Brown. Y estas de Stila. Estas sí se va a quedar. Esto es absolutamente todo lo que se va a ir. Tengo productos de cejas, delineadores, correctores, glitters. Es básicamente todo lo que voy a sacar. Y pues la verdad es que me siento muy a gusto. Siento que eran varias cosas que la verdad es que sí ya no utilizaba. Y sí, me siento contenta con todo lo que voy a sacar. Y bueno chicas, pues ustedes ya vieron. Sí, siempre hay cosas que no son lo que esperábamos, que no nos gustaron. Y que también es sano aprender a soltar, a dejar ir. Y dárselos a otras personas que quizás sí pudieran darles un mejor uso a esas cositas. Siento que a lo mejor desde su perspectiva de ustedes no son muchas. O sea, quizás a ustedes les gustaría que dejaran ambas como tres cosas o algo así. Realmente tampoco se trata de eso. Realmente se trata solamente de identificar aquellas cosas que ya no nos están siendo útiles a nosotros. Y que podrían servirles a otras personas. No se trata de a ver quién saca más cosas. No, de eso no se trata. Y bueno, pues espero que el video de hoy les haya gustado. Cuéntenme qué tal, qué les parece. Si tienen alguna opinión de alguno de los productos que les mencioné en esta parte de aquí abajito. Y también por qué no, cuéntenme si quisieran ver alguna otra depuración de maquillaje con respecto a algún producto en específico. Llámese prebases, polvos, rubores, iluminadores. Y yo los voy a leer con mucho gusto. No se les olvide que tengo redes sociales. Tengo mi página de Facebook. Tengo mi Instagram, mi Instagram personal. Mi Instagram de como vida saludable y alimentación saludable. Y así mismo tengo mi canal de vlogs y mi canal de recetas de cocina. Por allá las espero también. Espero que se puedan dar una vuelta o por ahí un ratito que tengan libre. Y bueno, ya saben que ya las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.